No es un nuevo día, yo elijo vivir para tu reino. Para tu reino, todo lo que soy, mi talento y mi don, a ti le entrego, a ti le entrego. Voy dejando mi huella en la historia, voy viviendo mis días para tu gloria. La eterna gloria, yo soy Caleb. Yo soy Caleb. Por todo lo que existe, tu gran amor por mí, mi vida hoy entrego. Yo ante ti soy Caleb. Ando por el mundo como mi salvador para salvar, para salvar. En toda situación, como Cristo reino, voy a testificar. Voy a testificar, voy dejando mi huella en la historia, voy viviendo mis días para tu gloria. Tu eterna gloria, yo soy Caleb. Yo soy Caleb. Yo soy Caleb. Por todo lo que existe, tu gran amor por mí, mi vida hoy entrego ante ti. Por todo lo que existe, tu gran amor por mí, mi vida hoy entrego ante ti. Yo soy Caleb. Yo soy Caleb. Por todo lo que existe, tu gran amor por mí, mi vida hoy entrego. Mi vida hoy entrego ante ti. Soy Caleb. Mi vida hoy entrego ante ti. Soy Caleb.